¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa especial de TV Perú por el APEC 2024, tercera ocasión que nuestro país es sede de tan importante foro económico que reúne 21 economías del Asia Pacífico. Vamos a empezar con las informaciones ya que acompañado de representantes de las diversas economías del Asia Pacífico, el presidente del Congreso de Eduardo Salguana inauguró el APEC Ciudadano Legislativo 2024. Durante su discurso, el titular del Parlamento informó que el Congreso viene desarrollando varias normas legales para contribuir a los objetivos del foro APEC y promover el crecimiento económico del país con el objetivo de reducir la pobreza. Escuchemos. Hago a conocer también que nuestro Congreso viene impulsando un conjunto de normas legales para contribuir a los objetivos del foro APEC y promover el crecimiento económico del país a tasas mayores al 5 o 6 por ciento del PBI para reducir la pobreza al 15 por ciento en 10 años, tales como leyes para garantizar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia, leyes para un mejor control y uso eficiente de los recursos públicos, modernización de ley del sistema portuario nacional para fortalecer la inversión de las empresas en infraestructura portuaria y homogenizar el plazo de inversiones hasta los 60 años, dotando a las empresas de un horizonte claro de predictibilidad. Aprobación de la nueva ley de cabotaje marítimo que dinamizará el comercio marítimo interno. Bien, y por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores participó en la inauguración de la PEC Ciudadano Legislativo 2024. El embajador Elmer Schaller destacó la agenda y mesas de trabajo que se llevarán a cabo en este evento que contará con la participación de analistas y expertos de bloque hacia Pacífico, los mismos que van a intercambiar experiencias con los parlamentarios a fin de impulsar políticas públicas de interés. A esta hora de la tarde vamos de inmediato a Palacio de Gobierno con actividad oficial. Buenas tardes, transmisión en vivo desde el patio de honor de Palacio de Gobierno. Hoy, miércoles 13 de noviembre del 2024, la presidenta de la República, Dina Boluarte, recibe la visita oficial del señor presidente de la República Socialista de Vietnam, Lung Kwan, en Palacio de Gobierno. Esta visita consistirá en un encuentro entre los jefes de Estado de carácter protocolar, una reunión también de trabajo en la que participarán los ministros de Estado de ambas partes. Vemos ya al presidente de Vietnam, Lung Kwan, recibiendo los honores correspondientes. La guardia de honor del regimiento de caballería, gloriosos úsares de Junín, número uno, libertador del Perú, escolta de la presidenta de la República, le da la más cordial bienvenida. Lo invito a que brinden su saludo a nuestra bandera de guerra. ¡Marchen! El regimiento de caballería, glorioso úsares de Junín, escolta de la presidenta de la República, recibe con honores al presidente de Vietnam, quien saluda la bandera de guerra de nuestro país. Y de esta forma se traslada por el patio de honor de Palacio de Gobierno para saludar a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Vietnam se establecieron el 14 de noviembre de 1994, marcando el inicio de una colaboración formal entre ambos países. Saluda entonces al presidente de Vietnam, Long Kwon, en Palacio de Gobierno a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Igna Nacional de Vietnam. ¡Gracias! Igna Nacional del Perú. ¡Gracias! 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 ha sido recibido por la presidenta de la República, Lina Boluarte. Ambos jefes de Estado y de gobierno saludan a la prensa peruana e internacional en el marco de esta visita oficial. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Vietnam se establecieron el 14 de noviembre de 1994. Esta visita protocolar consistirá en un encuentro entre los jefes de Estado de carácter protocolar, una reunión de trabajo en la que participarán los ministros de Estado de ambas partes. Y precisamente vemos en estos momentos a la presidenta de la República, Lina Boluarte, acompañada del presidente de Vietnam, Lung Kwan, saludando a las autoridades de nuestro país, a los ministros de Estado, que hoy sucederán una reunión importante con los ministros de Vietnam. Encabezan los ministros de nuestro país, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, y el embajador, ministro de Relaciones Exteriores, el mercialero. A continuación, la presidenta de la República, entonces, saluda a los ministros de Estado de Vietnam, que hoy sostendrán una reunión importante con la mandataria. Dentro de esta visita oficial también se va a realizar la condecoración con el gran collar de la Orden del Sol del Perú del presidente Lung Kwan. Saluda, entonces, la mandataria a las autoridades de Vietnam. Temas importantes a tratar en estas reuniones conjuntas de las delegaciones es el estado de la relación bilateral de nuestro país con Vietnam, elevar la relación bilateral al siguiente nivel, y en este contexto se plantea la eventual apertura de una embajada residente de Vietnam en el Perú. Otro tema importante es el intercambio comercial y situación de acceso a mercados. El acuerdo amplio y progresista de Asociación Transpacífico, además también de la revisión del panorama de inversiones en el Perú de Vietnam. Con más información de la visita oficial del presidente de Vietnam, Lung Kwan, a Palacio de Gobierno, retornaremos en breve. Adelante, estudios. Bien, gracias, Edgardo. Ahora nos vamos hasta San Borja, al Centro Internacional de Prensa, donde se encuentra un estudio, un set de Té Perú, donde está nuestro compañero Jorge Antonio Chávez. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Entonces, cuéntanos sobre las actividades realizadas hasta el momento y las que se van a dar en las próximas horas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes. Nos encontramos aquí desde el set de TV Perú, del IRTP, en el Centro Internacional de Prensa. Y el día de hoy, pues, ha comenzado la reunión conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y de ministros de Comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En horas de la noche también va a comenzar una actividad social de la Cumbre de Altos Ejecutivos, que va a reunir a más de mil empresarios del Asia-Pacífico. Así que hay que decir que es un día en el que la intensidad de las reuniones está creciendo y que el día de mañana, bueno, van a comenzar oficialmente las sesiones de la Cumbre de Altos Ejecutivos. Se va a cerrar también la reunión de conjunta de ministros de Relaciones y ministros de Comercio y se va a preparar, ya se va a tener lista la agenda de cara a lo que va a ser la reunión más importante del año, que es la reunión de líderes, que es la instancia más importante del Foro APEC. Bueno, te invito a que me acompañes a presentar a Sebastián Elías, es responsable de la organización de la 17ª Cumbre PYME APEC 2024, que también se realiza en paralelo, tanto APEC Ciudadano como la que se está dando en San Borja. Muy buenas tardes a Sebastián Elías, bienvenido a TV Perú. Yo quisiera hablar sobre las pymes y la posibilidad ahora que tienen de conocer de primera mano las novedades, por ejemplo, cómo manejar las finanzas y la digitalización, que es un tema que se comparte con las economías que forman parte de APEC. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, bueno, como comentan, dentro de todo lo que tenemos ahorita en esta gran semana de líderes APEC, que se está desarrollando en estos días, hemos reservado un espacio, un día, para que tengamos este espacio en el cual las pequeñas y medianas empresas tengan la posibilidad de no solo tener networking, por así decirlo, y que puedan conectar con otras empresas, sino potenciales clientes, proveedores, incluso algunas otras empresas de la región de Asia-Pacífico y del mundo en su conjunto. Como mencionan, hemos tenido algunas sesiones ya el día de hoy que se han desarrollado, dos de ellas específicamente, y que creo que fueron de gran relevancia para muchos de nuestros participantes, el de la nueva era digital y, bueno, el del eje financiero, el de la gestión financiera. Tuvimos a Raimundo Morales, por ejemplo, de APEC, dentro de nuestro panel digital, hablando sobre cómo esta gran herramienta, hoy por hoy, demuestra ser un gran canal para que muchas de las pequeñas y medianas empresas puedan acceder de una manera mucho más eficiente a canales de venta, a formas en las cuales pueden expandir sus negocios. De alguna u otra manera, también, no solo quedarse centralizados dentro de alguna zona, sino también expandirse a otros mercados. Aparte de eso, también tuvimos nuestro eje financiero, donde contamos con la participación de, por ejemplo, Felipe Venturo de ICPay, José Deusta de Utec Ventures y la moderación de Diego Macera, el director del IPE, y Jessica Torres por parte de Global Advisors. Nos hablaron sobre muchos temas que son totalmente esenciales y claves para las pymes, enfocándonos principalmente en, por ejemplo, cómo hoy por hoy la digitalización puede apoyar y es un canal tan efectivo para que, finalmente, muchas de las pymes puedan hacer un proceso efectivo y que sea lo más ágil posible en temas tributarios, temas reforzados en algunos temas burocráticos. Y lo más importante, los canales financieros, que en muchas ocasiones las pymes no tienen este canal o no tienen esa posibilidad. Y la verdad que muchas de las herramientas y buenas prácticas que nos enseñaron nos han dejado a todos muy satisfechos y llenos con ganas de conocer aún más cómo poder seguir desarrollando los negocios. Jorge. Sebastián, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Antonio Chávez. Sebastián, una de las prioridades del año de la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico tiene que ver con la transición hacia la economía formal. ¿Qué se ha dicho en la cumbre de pymes con respecto a este objetivo de formalizar a las pequeñas y medianas empresas que generan empleo de manera intensiva en nuestra región? Es correcto, es correcto. Como mencionas, bueno, las pequeñas y medianas empresas representan más del 99% del tejido empresarial dentro de nuestro país. Y bueno, uno de los desafíos que enfrentamos arduamente es el tema de la informalidad, el tema de que muchas de ellas se encuentran en este sector informal. Y en verdad, como comentaba hace un momento, algunas de las charlas que nos han ayudado a poder observar cada vez más cómo podemos incluir dentro de este proceso de formalización a muchas de estas pequeñas y medianas empresas, han sido dos canales fundamentales, consideramos nosotros, o dos ejes que son recontra importantes para ellas. Uno de ellos es la digitalización, cómo estos canales en esta nueva coyuntura global que en verdad está contextualizada bajo la rápida evolución digital y las nuevas herramientas e innovaciones tecnológicas que existen permiten que las pymes puedan acceder a, como mencionaba, nuevos mercados, potenciales clientes y no solo desde una perspectiva nacional, incluso una perspectiva regional. Muy aparte de eso, el canal financiero, que es algo muy esencial para el crecimiento y desarrollo de las pymes, también fue un tema a debatir y a discutir dentro de lo que va de nuestro programa en la cumbre pyme de la PEC de este año. Y en verdad, el acceso a muchas plataformas y muchas herramientas que existen hoy por hoy, como por ejemplo mencionó Felipe Venturo de ICPAY, hablando sobre la gran cantidad de herramientas que existen hoy por hoy para que muchos de los negocios que de alguna u otra manera no tienen acceso al sistema financiero, puedan ir poco a poco incorporándose. No de una manera, digamos, muy complicada o con grandes desafíos, sino una manera efectiva, una manera sutil, una manera en la cual poco a poco pueden ir incorporándose. Y en verdad, estos dos ejes que hemos discutido hasta el día de hoy nos demuestran que el camino hacia la formalización brinda una cantidad de beneficios incalculables para que las pymes puedan seguir creciéndose y desarrollándose. Es por eso que ha sido una de las prioridades para este año de la presidencia PEC tratar de seguir promoviendo la formalización dentro de nuestro país y muy aparte de eso, relucir los beneficios que representa. Sí, Sebastián, también es importante, no solamente el networking que estás hablando, el tema de conocer la digitalización. Y llama la atención también la participación de importantes ponentes nacionales e internacionales. Uno, por ejemplo, una de ellas es una responsable importante de una red social, donde ahora se está incluyendo, donde los empresarios o pequeños empresarios pueden dar a conocer sus negocios. Y hay que saber, por ejemplo, cuáles son las estrategias que se manejan en el mundo. ¿Qué pasa en estas 21 economías del mundo? ¿Qué está pasando para poder dar a conocer que nuestro negocio no solamente se da en el Perú, sino también lo pueden ver, por ejemplo, en China o de repente en Australia? Es correcto, es correcto. Tal como mencionas, bueno, la presidencia PEC este año nos ha dado la oportunidad que en verdad este evento que realizamos todos los años tenga un sentido más especial en el cual podemos tener, tal como mencionaste, representantes ponentes internacionales, no solo nacionales, que nos permiten conocer un poquito más el esquema en el cual se desarrollan las pymes en otros países y también las herramientas que existen para seguir potenciándolas. Como tal mencionas, hemos tenido, bueno, representantes como mencioné Raimundo Morales de IAPE, hemos tenido al CEO y presidente de Acer, una de las compañías de tecnología más grandes del mundo dentro de nuestro panel, vamos a tener más adelante otras charlas magistrales y también vamos a tener otros paneles en donde vamos a poder contar con participaciones de empresas como TikTok, Visa, e incluso vamos a tener al Banco de Desarrollo, que es el CAF, entre muchos más. Y todos ellos nos van a permitir a nosotros conocer un poquito más y acercarnos un poquito más a la realidad global que se vive hoy en día y que es muy importante para las pequeñas y medianas empresas. Tal como mencionas, hoy por hoy existen un sinfín de plataformas, herramientas e incluso buenas prácticas que pasan en muchas veces desapercibido o que no les tomamos la atención para potenciar nuestros negocios. Por ejemplo, hablando un poquito sobre la charla que vamos a tener más adelante a cargo de TikTok, vamos a poder ver cómo esta herramienta que hoy por hoy... Sebastián, quisiera que nos comentes sobre cuál es la visión de los pequeños empresarios que se han congregado en este importante evento de cara a la APEC, porque en la APEC hay un componente de gobierno, muchas de las reuniones de esta semana tienen que ver con este componente, pero también hay un importante componente empresarial y un componente académico. Es correcto. Bueno, este evento en verdad es parte de las iniciativas que realizamos desde el sector empresarial. Es un compromiso que realizamos con la finalidad de brindarles este espacio, herramientas, buenas prácticas y conocimientos a las pymes de nuestro país. Y bueno, el impacto que pueden tener las pymes en APEC no es poco. Como mencionaba, dentro de nuestro país más del 99% del tejido empresarial viene representado por pequeñas y medianas empresas y eso no es ajeno a las otras economías que conforman el Foro de Cooperación de Asia Pacífico, APEC. Entonces, parte de la agenda que se maneja dentro de APEC también tiene un componente enfocado exclusivamente en pequeñas y medianas empresas, un grupo de trabajo tanto público como privado, que de alguna u otra manera buscamos desarrollar agendas que puedan ser, digamos, trabajar de la mano para que de alguna u otra manera tanto sector privado como sector público puedan ir desarrollando las iniciativas y acciones que pueden promover el desarrollo de las pymes de la mano. Sabemos perfectamente que pueden desarrollarse acciones de un lado, tanto del sector público como del sector empresarial, pero es muy importante ver que finalmente esta colaboración entre el sector privado y el sector público es muy importante para relucir los beneficios y muy aparte de eso, seguir potenciando a las pymes de nuestro país. Así es, las pymes de nuestro país que están ahora en la vitrina del mundo. Sebastián, por ejemplo, estas ponencias, porque en la tarde sé que va a hablar, por ejemplo, una representante de TikTok que es muy seguido en nuestro país y donde muchos empresarios o pequeños empresarios, emprendedores, dan a conocer sus negocios. ¿Se puede seguir por redes sociales? ¿Hay manera de poder verlas? Porque quizás los que no han podido participar, no han podido asistir, se va a conocer quizás algunas conclusiones importantes para poder, sus sugerencias, consejos. Claro que sí, nosotros estamos desde Comex Perú activo en nuestras redes sociales, mostrando todo lo que podemos minuto a minuto en las posibilidades que tenemos para que todas las personas que no han podido asistir a este gran evento puedan tener el conocimiento de estas grandes charlas magistrales y paneles temáticos que estamos teniendo. De todas maneras, desde Comex Perú, lo que naturalmente tratamos de hacer es brindar todo el material que podemos recolectar de esta gran cumbre empresarial de pymes que tenemos este año y compartirla de forma abierta con todas las pymes que no pudieron acompañarnos este año, pero que sabemos de todas maneras van a verse muy beneficiados con todo el contenido que estamos desarrollando hoy. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. Pues gracias también, Jorge. Bueno, como vemos, lo importante de esta cumbre pyme APEC 2024 que se está realizando en San Isidro de manera simultánea a las otras en nuestro país. Gracias a ambos, gracias a Sebastián Elías, responsable de esta organización. Bien, vamos ahora a ir desde el megapuerto de Chancay. Cintia Malpartida nos informa sobre los últimos detalles de la inauguración de sus instalaciones, que es mañana. Adelante, Cintia. Así es, Paola, gracias por el pase. Nosotros continuamos en esta cobertura extraordinaria por la inauguración de este puerto de Chancay. Ahora estamos exactamente frente a las oficinas administrativas de Costco, Shipping, empresa que ha construido y que operará este puerto que se inaugura mañana, mañana jueves 14 de noviembre y que va a cambiar la dinámica económica y comercial de nuestro país, Sudamérica, con los países de la región del Asia-Pacífico. Ahora estamos nosotros con Mario de las Casas, él es gerente de asuntos corporativos de Costco Shipping, que nos va a dar algunos alcances. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces, estamos ya a nada de inaugurar finalmente esta obra esperada por el Perú y en general toda la región sudamericana. Así es, después de muchos años, un proyecto que se viene cultivando desde 2008 con el señor Ribaudo, que en paz descanse, y después con Volcan y después con la asociación con Costco. Hoy día ya estamos cerca a iniciar operaciones, ¿no? Algo realmente de impacto regional. El primer puerto privado de uso público, 100% inversión privada, apostando por el Perú. 1.300 millones de dólares es la inversión inicial, pero este puerto que ya tiene este gran rompeolas, y en estos cuatro terminales, este túnel que conecta las oficinas administrativas con la zona portuaria, es solo el inicio. ¿Qué planes tienen desde Costco Shipping para hacer crecer incluso más esta obra? Bueno, este es un puerto que nace como un hub regional, pero dependerá de lo que gatille, ¿no? Estamos todos esperando ilusionadamente la nueva ley de zonas económicas especiales, que es lo que va a gatillar la industrialización del país. Hay muchas empresas del extranjero, del Asia, que quieren venir a instalarse, instalarse acá, a Chancay, a transformar y dejar de ser exportadores de commodities, de materia prima, sino ser exportadores de productos, como se dice, con valor agregado, desde transformadores, desde autos, centros de distribución también quieren venir acá, ¿no? Entonces, sí es muy importante que los líderes, los gobernantes, el Congreso, el Poder Ejecutivo, se pongan de acuerdo y una vez echen a andar la nueva ley de zonas económicas especiales, que lo que va a generar es trabajo, que es lo que el Perú necesita. Este puerto es el punto, el gatillador de muchos proyectos más, como de infraestructura, como el ferrocarril, la barranca, que ya es una realidad y ojalá que también se haga una realidad el ferrocarril a la selva, ¿no? Es importantísimo. Para terminar, reconectar los países sudamericanos y así, pues, no solamente Perú, sino todos nos podamos beneficiar de este puerto. Mario, ya para ir cerrando este video, cuéntanos un poquito sobre la inauguración, va a ser el simultáneo Palacio de Gobierno, Costco, Shipping, la zona portuaria, pero también la comunidad. La chancay va a estar presente en una transmisión desde la Plaza de Armas. Así es, esta es una fiesta. Chancay viene viviendo esta ilusión hace muchos años. No nos olvidemos que Chancay siempre ha tenido su puerto. Antiguamente, es más, acá está un día en la bahía, la Covadonga, y los chancayanos están muy ilusionados ya para que se eche a andar este proyecto y, obviamente, que esto gatille todos los proyectos de infraestructura para reducción de brechas sociales de Chancay. Y para eso hemos hecho, en simultáneo, con la inauguración, que va a estar Palacio de Gobierno, va a estar el puerto y va a estar la Plaza de Armas conectada con una pantalla gigante, viendo esta transmisión con mucha ilusión y es una fiesta para todos los chancayanos. Claro que sí, hemos visto que también van a haber shows artísticos, tanto en la Plaza de Chancay como acá, también en la zona portuaria, autoridades, vienen también representantes de COSCO, es decir, esto va a ser un evento que nos va a poner en los ojos del mundo. Así es, ¿no? Y más aún en plena evento de la PEC, estamos justo en la semana de la reunión de los líderes de la PEC, es sumamente importante poder mostrar al mundo que en el Perú todavía se pueden hacer obras de gran infraestructura, pronto va a estar inauguración también del aeropuerto, entonces es una oportunidad de oro de mostrar al Perú que podemos ser el hub logístico regional, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias, Mario de las Casas, nosotros estamos muy contentos, vamos a seguir, por supuesto, transmitiendo en vivo y en directo para que usted, señor, señora, no se pierda los detalles de esta gran inauguración, empieza a andar el puerto de Chancay, y hemos visto al menos cuatro buques, ¿ah? Cuatro buques importantes cargados de esos containers que traen productos, sí, pero que también van a permitir que nuestros productos peruanos, bandera, salgan a ese, digamos, importante mercado del Asia-Pacífico. Vamos contigo en Estudios, Paola. Bien, gracias a Cintia Malpartida, y nosotros, por supuesto, también saludamos a los que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales, los que están viendo a través del canal de YouTube de TV Perú Noticias. Vamos a hablar ahora con el señor Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Muy buenas tardes, bienvenido a TV Perú. Buenas tardes, Paola. Bueno, estamos viendo Perú, el hub de Sudamérica, lo que va a significar sobre todo, y lo más importante, trabajo, que es lo que nuestro país necesita, y el desarrollo económico. Yo creo que eso puede ser un punto de partida, un antes y un después para nuestro país. Definitivamente. Queremos que Perú sea el centro logístico e industrial del Pacífico Sudamericano. Pero para eso todavía faltan algunas cosas más. Faltan que se aprueben algunas leyes que están en el Congreso ya desde hace algún tiempo y no se aprueban. Esperemos que pronto se pueda aprobar la ley de zonas económicas especiales, que es necesario para lograr atraer las inversiones a Chancay o a la zona aledaña, para que vengan a instalarse aquí, a producir aquí y a exportar desde el Perú a todo el mundo. Y además la posibilidad de, y sobre todo muy importante, de poder formalizar a muchas empresas también peruanas. Sí, por supuesto. Para poder exportar hay que ser formales, si no, no vas a poder exportar. Entonces es un paso necesario para hacerlo. ¿Cómo va a hacer la Sociedad Nacional de Industrias para poder el llamado? Lamentablemente en el Perú hay mucha informalidad. Hacer para formar parte de ese tema de APEC, poder juntarse porque a finales son empresas pequeñitas. Hay que juntarse. Hay que formar de repente un, no sé, un gremio, un grupo, un colectivo o formar parte de una cámara de comercio. ¿Qué hacer? Hay gente que de repente lo que necesita es una guía. Bueno, primero, digamos que el gran problema de la informalidad tiene, creemos nosotros, tres puntos. El primero es la gran cantidad de trámites, licencias, permisos que impiden que las empresas informales se formalicen. Según está el tema laboral. Mientras no se flexibilice y no se reduzcan un poco las cargas laborales, no les conviene a estas empresas ser formales en el tema laboral porque sale muy caro. Y el otro es el tema tributario, ¿no? Hay tantos regímenes tributarios que mientras no se simplifique ese tema tampoco les conviene ser formales. Entonces, ya hemos hablado con las autoridades de gobierno de ver de qué forma se puede ir corrigiendo poco a poco estos problemas. Por otro lado, la sociedad de industrias tiene más de 1.500 socios de todo nivel, grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Entonces, nosotros a través de la sociedad de industrias apoyamos y facilitamos que estas empresas formales todas puedan exportar sus productos. Y la digitalización que hemos estado escuchando que es importantísimo. Por eso ahora estamos entrando a una era en la cual todo tiene que ser digitalizado y se puede vender. No necesariamente puedes tener un local allá. Ahora a través de la web lo vendes. Ahora es más fácil vender al exterior. Es más fácil vender, claro. En otras épocas había que viajar, había que buscar los mercados. Ahora, por medio de Internet, puedes hacerlo mucho más fácil todo, ¿no? No, claro. Pero sobre todo darle las herramientas y las facilidades y utilizar los ejemplos de las economías que están presentes en el APEC, por ejemplo. No la experiencia china, por ejemplo. Justamente lo importante de este foro APEC es que al ser los anfitriones estamos, digamos, en los ojos del mundo. Esta semana vamos a ser el centro del mundo porque van a venir al Perú las dos personas más poderosas del mundo, se pueden decir. El presidente de Estados Unidos, señor Biden, y el presidente de China, Xi Jinping. Los dos van a estar en el Perú. A partir de mañana tengo entendido. Entonces, somos el centro de atención del mundo. Hay que aprovechar eso primero para mejorar nuestros envíos, nuestras exportaciones, buscar nuevos mercados, y a la vez también para atraer inversiones de todos estos países al Perú. Que venga a invertir acá, establecerse acá. Es el momento adecuado. No, estábamos hablando precisamente de Estados Unidos y China, son nuestros dos principales socios comerciales. Pero también hay otros importantes. Por ejemplo, ayer conocíamos, por ejemplo, Brunei. Exactamente, es un país pequeño. Un sultanato chiquitito, pero que... Muy rico. Muy rico. Sí. Que también va a haber exportaciones. Ahora está el presidente de Vietnam. Son países del Asia que se han interesado en muchos productos peruanos. Y además, con la inauguración mañana del puerto de Chancay, eso va a facilitar, nos va a convertir justamente lo que decía al comienzo, en el centro logístico industrial, la puerta de entrada y de salida del Asia hacia Sudamérica. Es un cambio, digamos, fundamental en el futuro del Perú. Creo que va a cambiar para bien. Y nos va a posicionar en una, digamos, dentro del contexto de países sudamericanos, como uno de los países más importantes de Sudamérica. Entonces, hay que aprovechar ese momento. También se va a inaugurar el aeropuerto Jorge Chávez, el nuevo, en enero, tengo entendido. Se acaba de potenciar el puerto del Callao. Se ha modernizado y está con mucho más capacidad. Entonces, el Callao, Chancay, el aeropuerto, todo en un radio muy pequeño de 80 kilómetros. Entonces, nos convierte en un centro. Además que estamos en el centro de Sudamérica. También. Mejor todavía. Es una ubicación que no tiene Chile, que no tiene Colombia, ni Ecuador. El Perú está en el centro, ubicado perfectamente para hacer el... Como nuevamente va a dar redundancia, el centro logístico e industrial de Sudamérica. ¿Y cómo haces también para poder incorporar a Chancay, la ciudad de Chancay, por ejemplo, a ese desarrollo? Hay que trabajar mucho. El poder ejecutivo debe trabajar mucho. Tiene que planificar. No se planifica en el Perú. Por ejemplo, el puerto de Chancay lo hizo la empresa privada. No lo hizo la empresa pública. Pero no se planificó el crecimiento de la ciudad ni las vías de acceso. Entonces, va a tener un problema si es que no se hace rápido algo con las vías de acceso. Lo mismo con la ciudad. Yo he visto algunos proyectos donde se ve que la ciudad de Chancay va a crecer al norte del puerto. Pero, claro, hasta ahora no se ponen de acuerdo por dónde va a pasar la nueva carretera. Si va a pasar pegada a la costa o por atrás, un poco más alejada. Son cosas que se tienen que decidir rápidamente para poder aprovechar este crecimiento. No, claro. Y además, por ejemplo, estaban hablando del tema, por ejemplo, que va a venir una importante empresa china de autos eléctricos y de que pueda obtener una planta de asemblaje aquí en Chancay. Exactamente. Eso es trabajo, por supuesto. Pero no va a venir si es que no se aprueba la ley de zonas económicas especiales. Ojo. Las leyes de zonas económicas especiales están en Congreso esperando. Lamentablemente, tenemos un obstáculo que es el Ministerio de Economía. Es el único que obstaculiza que no salga esta ley. Yo desde acá quiero pedirle al Ministerio de Economía que de una vez dé el visto bueno para que esa ley se apruebe. Es lo único que falta. En el tema de qué sectores ve usted que van a crecer en los próximos meses. Bueno, además de la agroexportación, es increíble. En algunas regiones realmente y productos que son no solamente cotizados por el Asia Pacífico. Estamos hablando de todos los TLC que tenemos en el mundo. Sí. El Perú tiene un futuro muy bueno. Todo el tema agroindustrial va a crecer porque además de lo que ya tenemos ahora se van a habilitar 250 mil nuevas hectáreas con los nuevos proyectos que van a salir en muy poco tiempo. Aparte de eso está la minería. Ya la Presidenta en su mensaje 28 de julio dijo que Tía María va y eso si sale Tía María automáticamente se van a gatillar dos o tres nuevos proyectos. Entonces la minería también va a ser muy beneficiada. El turismo también. Estamos en los ojos de todo el mundo y hay que aprovechar eso para atraer más turistas al Perú. Y además no hay que dejar de lado la industria. Si logramos, como vuelvo a repetir, que atraer inversiones, que vengan a instalarse al Perú, si logramos de alguna forma que Brasil saque todos sus productos, ya no por el Atlántico, sino por el Pacífico, a través de Chancay o el Callao, bueno, vamos a hacer una potencia industrial también. ¿Y cómo hacer con las regiones que a veces se sientan, no sé si es excluidas, pero por lo menos que sienten que de repente no tienen tantos productos de poder utilizar? A ver, tenemos que empezar por algún punto. Yo creo que Chancay es el plan piloto para el Perú. Tenemos que empezar por algo, que funcione Chancay y vamos viendo otros lugares, pero tienen que estar cercanos a un corredor logístico, por ejemplo, en el norte, en Paita, puede ser una buena opción. Al sur, por Matarante, puede ser otra opción. Vamos poco a poco. Después hay que comenzar a arreglar la conectividad del Perú. Se hablaba de un tren que pudiera ir desde el Pacífico hasta Brasil, claro, es un sueño porque es una obra carísima y que había que ver quién la va a pagar, si la va a pagar China o Brasil, porque el Perú no tiene los dineros suficientes para pagarlas. Pero si de alguna forma podemos comprometer a Brasil y a China para hacerlo, eso nos va a ayudar a sacar todos los productos de la selva también. Claro. Entonces, también se habla de los ferrocarriles, el ferrocarril a Ica, creo que ya se ha probado, el ferrocarril a Barranca. Entonces, hay que trabajar mucho en infraestructura, falta de infraestructura en el Perú. Y además hay que iniciar, en algún momento se inicia algo, ¿no es cierto? Hay que comenzar. No, hay que comenzar comenzando y también pensar en la oportunidad y yo creo que, por ejemplo, de las nuevas generaciones ir estudiando las carreras y las posibilidades para poder desarrollar su lugar de origen, ¿no? Exactamente. Por eso la sociedad de la ciudad de la industria a través del CENATI da carreras técnicas que es lo que está faltando ahora, ¿no? Vamos a poner una sede del CENATI en Chiang Kai para todo lo que significa el puerto y todo lo que requiere. Aduanaje, por ejemplo, aduanaje, y además también, ojo, la industria naval también se va a ver muy beneficiada porque ya se firmó un contrato con Corea para hacer varios buques, se van a hacer en el Callao, se van a hacer en Chimbote y para eso el CENATI también está, digamos, enseñando a los jóvenes a las carreras que se necesitan en esta industria, ¿no? Con barcel exterior. También. Con barcel exterior, exportaciones, o sea, puede ser una posibilidad de lo que se nos ha servido. Yo creo que el futuro de Perú es promisor. Obviamente hay amenazas, ¿no? Hay amenazas externas e internas, pero si podemos pasarlas, yo creo que nos toca un buen futuro, ¿no? No, y además sobre todo en los cuales hay productos sobre todo en los cuales, a veces yo pregunto, hay mucha demanda del mango, ¿no? De espárragos. ¿Temos la capacidad para poder proveer a todos los países que nos piden? Mira, si China, con toda la palta que produce Perú, si China nos compra, no abastecemos a todo China, o sea, va a faltar. Por ejemplo, en el tema de palta, el tema de arándanos también. Pero, yendo a productos industriales, por ejemplo, textiles. El Perú exporta aproximadamente 1.800 millones de textiles, pero hay países en Centroamérica como Honduras, Guatemala, Salvador, que exportan dos o tres veces más que el Perú. Son países muy pequeños y no tienen las materias primas que tenemos nosotros. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué falta? ¿Qué falta ahí? Falta algunos incentivos que ya se han dado el año pasado y que recién están comenzando a verse este año. Yo creo que eso vamos a poder por lo menos duplicar nuestras exportaciones de textiles, pero también puede ser en pesca y consumo humano, pueden ser en temas forestales, pueden ser en proveedores a la minería. Hay un montón de sectores que tienen muchas ventajas del Perú, hay que desarrollarlas. No, claro, y además conocerlas y desarrollarlas y poder dar... Y yo siempre insisto en los cuales a las nuevas generaciones hay que explicarles lo que pueden, por ejemplo, estudiar. Porque a veces uno no conoce. Exactamente. Y no solo las carreras, digamos... Técnicas o no. No, las carreras de siempre, las que todo el mundo usuales, derecho, administración, hay un montón de carreras más ahora, sobre todo ahora, que digamos que hace falta promocionar para que los jóvenes puedan estudiar. Hay mucho más campo de acción en ese sentido, ¿no? No, no, claro. Y además en la Sociedad Nacional de Industrias me imagino que ven muchísimo o han estado presentes en las reuniones, no solamente con la presencia del presidente de China y de los Estados Unidos. ¿Qué mercado le parece interesante? Porque también hay algunos que vamos próximos a firmar TLC. Sí. Nuestros principales mercados, tú lo has dicho al comienzo, son China y Estados Unidos. Son los principales socios comerciales. Pero claro, hay todos los mercados de Sudamérica que también a los cuales accedemos rápidamente, tenemos muchas ventajas competitivas. El tema de Asia, básicamente es agroindustria y materias primas y pesca, ¿no? Porque es muy difícil competir con productos industriales Asia, que están mucho más avanzados tecnológicamente y son más baratos. Claro, en textiles, fibra de alpaca, pero ojo que también tienes alpaca en China. O sea, también. Sí, es un poco difícil competir en textiles en el Asia, ¿no? Nuestro mercado principal para los textiles es Estados Unidos y Europa. Eso está claro. Y el producto estrella son las frutas. La agroindustria, ¿no? La agroindustria. La agroindustria, sí. Y tiene para crecer mucho más, pero ahí también es necesario decir que hace falta retomar la ley agraria que se derogó hace algunos años y tengo entendido que está en el Congreso nuevamente discutiéndose para ser aprobada a despero antes del fin de año. Con eso daría un gran impulso nuevamente a la agroindustria, ¿no? No, y además, sobre todo, en los cuales yo creo que es una muy buena oportunidad la tercera vez que nuestro país es sede de APEC y es la oportunidad y estamos haciendo a través de TV Perú que estamos hablando del tema, ¿no? O sea, la importancia del desarrollo del Perú a futuro. es la visión que tenemos, ¿no? O sea, creo yo que a pesar de las opiniones en contra que dicen que estamos con algunos problemas, yo veo muy promisorio el futuro del Perú. Lo que está sucediendo ahora, digamos, va a cambiar toda la parte del Pacífico Sudamericano por los siguientes 50 años y el Perú está en la mejor posición para aprovechar eso, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Induzas. Gracias por venir a TV Perú. Gracias a ti. Muy bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa y no se mueva que regresamos con este programa especial de APEC 2024. Muy bien, seguimos con las entrevistas y ahora voy a hablar con una colega que viene desde China, a ver si lo pronuncio bien, He, Peibei, periodista. Muy bien, Ni hao, ni hao. Ni hao, gracias. Como es, hola, es periodista del CGTN en español, ella tercera vez que viene a nuestro país. Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, me siento muy contenta de volver, es como volver a casa, llegar a Perú, porque estuve aquí hace 10 años, durante 2013 a 2014 y después de tantos años y después de tantos años poder volverme, me da una sensación como volver a casa. ¿Has hecho muchos reportajes sobre Perú? Así es, durante mi, por ejemplo, durante mi estancia en Perú, hice reportajes de mostrar al público chino cómo es Perú, su comercio, el barrio chino en Perú, y cuando estuve en Pequín hago reportajes en español para nuestros televidentes hispanohablantes y para los amigos hispanohablantes porque el canal CGTN en español es un canal totalmente en español para transmitir mensajes, noticias, documentales para los televidentes de países hispanohablantes. ¿Se llamó la atención que Perú y China, pese a la distancia, tengamos mucho en común? Por supuesto, tal es como nos coincidimos hoy el color del traje. En verde, estamos en verde. Perú y China coinciden con muchísimas cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, tenemos la Gran Muralla, la pronunciación es Changcheng, y usted tiene la ciudad antigua Changcheng, algo muy similar, y tenemos una civilización milenaria de 5.000 años, estamos diciendo, por ejemplo, estuve en el centro de prensa de la APEC, y ahí el Museo Caral muestra una exposición virtual, y eso es alabar a la civilización china que se llama Liangchu en el sur de China, también 5.000 años de historia, o sea, tanto China como Perú, somos un país con una civilización tan antigua, y también la gastronomía, nos coincidimos mucho, he notado muchos restaurantes, chifa, en las calles de Perú. ¿Ha sido el chifa? Claro, claro. ¿Te ha gustado? Sí, pero no estando como ya comida auténtica, la comida china, es distinta, pero creo que ya es una fusión y también forma parte de la gastronomía peruana, que ya es muy diversa y muy sabrosa. Y además para nosotros tenemos mucha proximidad con la cultura china, porque para nosotros somos trabajadores, ¿no es cierto? No siempre hemos tenido una tienda cerca a casa. Sí, claro. Y también tenemos una parte que está cerca en las montañas, o sea, por ejemplo, Shizang, en la parte suroeste de China, tiene las etnias tibetanas y coinciden también los vestidos, algunos, los coloridos vestidos, tanzas, se parece mucho a algunas tanzas de aquí. Y también el rasgo, ¿no te parece? Nos parece mucho en este tema también, porque he viajado con una colega peruana a Shizang, a esta región, y a ella le sorprendió mucho en un museo, porque ella vio a una chica con los vestidos de la etnia tibetana y a ella le parece mucho a una princesa ingaiga. Entonces, es algo, sí, sorprendente. Puede ser, en unos viajes, quizás, uno de los viajes en el Pacífico, siglos pasados, puede haber alguna vinculación. ¿Qué productos, por ejemplo, peruanos en China? Estamos hablando de la alpaca, por ejemplo, arándanos. Si me permites, bebé, vamos a ir a hacer una pausa y vamos a regresar al Palacio de Gobierno con una actividad oficial. Buenas tardes, transmisión en vivo desde Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno. La presidenta de la República, Dina Bolvarte, sostiene una reunión de trabajo con el presidente de la República Socialista de Vietnam, Lung Kwon, en Palacio de Gobierno. Esta reunión de trabajo se llevará a cabo con la presencia de las delegaciones de Vietnam y de nuestro país con el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas y también abordar temas en beneficio de ambas naciones. temas importantes a tratar en esta reunión son, por ejemplo, la cooperación económica para analizar oportunidades con el fin de profundizar la cooperación en comercio e inversión, incluyendo la promoción de un mayor intercambio comercial y la apertura de mercados para productos agrícolas. A continuación, las palabras de apertura de la señora presidenta constitucional de la República del Perú. Vamos a escuchar las palabras de apertura de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Muchas gracias y muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Señor presidente de la República Socialista de Vietnam, señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado de Vietnam y de Perú, distinguidas autoridades diplomáticas y civiles, señores y señoras de la prensa, señores y señoras. Excelentísimo presidente de la República Socialista de Vietnam, señor Luong Kwan, distinguidos miembros de la delegación oficial de la República Socialista de Vietnam, en nombre del gobierno peruano y el mío propio y de todo el pueblo peruano, les doy la más cordial bienvenida al Perú y a este hermoso palacio de gobierno, la casa de todo el Perú y la casa de los amigos que quieren a Perú. Es muy grato para mí sostener esta reunión de trabajo en compañía de distinguidos ministros de Estado de mi gobierno como también de su gobierno para revisar los principales temas de nuestra relación bilateral. Estoy segura de que la reunión será muy productiva y sus resultados nos permitirán avanzar en la profundización de nuestros lazos de amistad, cooperación y entendimiento mutuo. Quisiera en primer lugar expresar la satisfacción del Perú por el alto nivel que han alcanzado nuestras relaciones bilaterales y reafirmar nuestro compromiso de continuar fortaleciéndolas y diversificándolas. Las relaciones bilaterales con Vietnam están centradas actualmente en el comercio y las inversiones y estamos trabajando para encontrar nuevas áreas de vinculación dadas nuestras amplias dotaciones de recursos naturales y nuestro patrimonio cultural. El Perú y Vietnam compartimos intereses comunes frente a los desafíos mundiales actuales como la reducción de la pobreza, el cambio climático, la protección de los océanos y los recursos hídricos, la seguridad alimentaria y la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En este contexto es grato constatar que contamos con activos mecanismos de coordinación bilateral a través de los cuales mantenemos un diálogo político y técnico permanente entre nuestros países. Me refiero al mecanismo de consultas bilaterales Perú-Vietnam que celebró su quinta reunión a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores el 3 de octubre del presente año y la Comisión Intergubernamental de Asuntos Económicos y Cooperación Técnica entre el Perú y Vietnam cuya tercera reunión se ha previsto para el primer trimestre del año dos mil veinticinco. Saludo, señor presidente, el desarrollo del Plan Maestro Nacional dos mil veintiuno dos mil treinta con visión a dos mil cincuenta lanzado el veinte de abril de dos mil veintitrés por el gobierno vietnamita para impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en su país aspectos imprescindibles para el desarrollo de las sociedades. De igual modo, felicito la implementación en Vietnam de la Estrategia Nacional de Cambio Climático hasta el dos mil cincuenta a través de la cual buscan reducir significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, así como la Estrategia Nacional sobre la Prevención y Control de la Corrupción y sus manifestaciones negativas hasta el dos mil treinta, aprobada en Vietnam el año dos mil veintitrés, y que bajo su liderazgo viene contribuyendo positivamente a la lucha de su país contra la corrupción, problema endémico que genera un daño inmenso a nuestros pueblos y para cuya erradicación el Perú también viene tomando importantes acciones. finalmente le renuevo señor presidente a usted y a su equipo nuestros mayores deseos de éxitos durante toda su gestión y mañana con sumo compromiso y con esa responsabilidad de ese trabajo bilateral en respeto mutuo y en ese trabajo de paz de nuestros pueblos estaremos celebrando nuestros treinta años de esa vida bilateral tan provechosa y tan importante para Perú, para Vietnam, para Vietnam y Perú. Muchas gracias. Gracias. Con sus palabras y sus sinceras y sus excelentes palabras sobre nuestro país en nuestro pueblo Yo tengo un gran honón de poder en la reacción de Vietnam de visitar especialmente por primera vez en Perú con su invitación en el mismo año necesario de la reacción diplomática entre ambos países en el 14 de noviembre de 1994 hasta este año de la reacción Tengo la firma confianza de que este evento será exitoso y construyendo la conectividad entre Asia y Pacífico, elevando su papel en el rol de Perú en el mundo. Vietnam valora también y desea recordar las relaciones de amistad y cooperación con Perú, con nuestro sector contraparte comercial, implementar los socios de inversión en la región de América Latina. Vietnam valora en poder veneros de Perú y desea que próximamente la relación bilateral entre ambos países tenga éxito nuevo en todos los ámbitos tradicionales, así como en otras áreas como cultura, ciencia, transformación digital, energía, defensa y seguridad y de cambio poder entre los pueblos para que la relación de ambos países sea más efectiva, sostenible y duradera. Como hemos acordado, en este encuentro de conversación oficial, yo también quisiera informar también sobre la situación de forma más breve de Vietnam para que puedan conocer nuestros invitados. Vietnam, después de casi 40 años de innovación, Vietnam ha tenido gran necesidad histórica desde un país con un ingreso muy bajo, devastado por la guerra y se han desbloqueado. Vietnam ha estado a uno de los 35 mayores economías del mundo, con un intercambio comercial en situada en lugar número 20 del mundo, con un sistema de 16 teatro libre comercio que conecta con más de 60 economías del mundo, ha logrado éxito en la eliminación de la pobreza y se ha ayudado a promover la seguridad social. La economía en los primeros nueve meses del 2024 ha tenido un crecimiento de 6,8%, se ha estabilizado la infracción, se ha incrementado la infracción de inversión extranjera directa, y Vietnam ha expresado su interés en otras tecnologías avanzadas como la energía renovable y la inteligencia artificial. Estamos tratando para lograr los objetivos de los años 2025 a fin, para que en 2030 seamos un país en desarrollo con tecnología avanzada y con ingresos medio alto, y para que en 2045 seamos un país desarrollado con ingresos altos. La cultura coherente de Vietnam es que el pueblo es el centro y es el motor motriz para promover el desarrollo, y no vamos a sacrificar el medio ambiente para un crecimiento económico simple. El desarrollo económico tiene que estar igual con el medio ambiente y no dejaremos a ningún pueblo atrás. Nosotros tenemos también una política de estudiante independiente o no, de diversificación, multilateralización, de amigos, fiel y responsables contra parte del mundo. También tenemos una integración internacional de forma profunda y efectiva a fin de mantener la estabilidad, la cooperación, la paz en la región y en el mundo. A continuación quisiera escuchar de su palabra, de su excelencia, sobre la situación en Perú. Muchas palabras del presidente de la República Socialista de Vietnam, Duong Kuong. Y de esta manera se da inicio a la reunión de trabajo entre las delegaciones de Perú y Vietnam. En esta importante reunión se van a tocar temas como la cooperación económica de nuestros países, las inversiones bilaterales y el diálogo político económico. Con esta información retornamos a Estudios Centrales, Paola. Muy bien, seguimos. Muchas gracias. La actividad tiene en Palacio de Gobierno. Bueno, continuamos con la entrevista con He Beibei, periodista de CGT de China, en español. Estábamos, Beibei, hablando de las similitudes. Tú estás además en el país, no solamente para la cobertura PEC. Ajá, porque vamos a lanzar una serie de programas de CGTN, del Grupo de Medio de China, que se llama Frases Clásicas Citadas por Xi, nuestro presidente. Por ejemplo. Por ejemplo, son proverbios de nuestros ancestros, de la literatura china, y tienen la sabiduría e inteligencia, o sea, desde hace miles de años, pero sí que vigente nuestra era de hoy, ¿no? Y el presidente Xi ha citado, ha citado estas frases en diferentes ocasiones para la gobernanza nacional, para la cooperación internacional también. Por ejemplo, ha dicho que muchas cosas, por ejemplo, de la civilización, ¿no? O sea, ninguna civilización es superior a otra. Todos tenemos esta civilización brillante y todos podemos trabajar juntos para un futuro compartido. Y también dice, sin lograr el bien de 100 escuelas, no puede lograr el bien de una singularidad, de un individuo. O sea, todos tenemos que trabajar juntos para un futuro compartido, ¿no? Tal es como la construcción del puerto Changái, ¿no? Es muy popular el dicho de Changái a Shanghai. Y eso es un buen ejemplo bajo el marco de la Franja y la Ruta, la iniciativa china, y también para un futuro compartido que beneficia a ambas partes. También ha dicho que es importante preservar los raíces, ¿no? Como tanto Perú como China tenemos una civilización antigua, y hay que dar a conocer a la generación nueva, porque saben que ahora la generación Z, los jóvenes chinos, somos ellos, más jóvenes, ellos como se ponen mucha importancia a esa identidad de ser chinos, son muy orgullosos de ser chinos, y siempre se visten en Hanfu, que es la ropa tradicional china, es muy popular entre los jóvenes chinos, y siempre saben que los museos chinos están muy llenos. Los jóvenes suelen ir a los museos para conocer de cerca la civilización milenaria. Creo que es algo que Perú también hay que promover y preservar estos raíces. Y me ha dado cuenta en la APEC también, por ejemplo, el Museo Caral está haciendo sus exposiciones virtuales, también con la impresora 3D, estas tecnologías. Ayuda a dar una vez una vida nueva a estos proyectos y la civilización. Estábamos hablando también, por ejemplo, del aprender tanto nosotros, que nos puede interesar aprender chino. ¿Es importante que en China también está aprendiendo español? Sí, es que en China más de 100 universidades tienen la facultad de español, ¿no? Como yo aprendí español en la universidad y tuve la oportunidad de hacer un intercambio, fui a Colombia un año para aprender, y también hay estudiantes que van para España, para Argentina, para otros países. ¿Y es difícil el español? No tanto, pues las conjugaciones sí son más difíciles que en chino, porque en chino los verbos nunca cambian. Entonces, creo que en este sentido chino es fácil. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo saludas tú, por ejemplo, formalmente? No sé, ¿en cuánto salen? Ni hao, como hola, ni hao, sí. Y a veces preguntamos, como, ¿has comido? Como, ¿ni chí la ma? ¿Nichí la ma? Sí, ¿ni chí la ma? Y sabes, chifa, el chí significa comer. Chifa significa comer en chino. Es como un dialecto cantonés. Dice, comer, chifa. ¿Sí? Por eso son restaurantes chinos. Sí. Entonces, y por ejemplo, claro, ¿y cuántas palabras más tendremos de origen chino? De repente en español, aquí en el Perú y, bueno, no te pregunto porque de repente no lo son, pero vemos que hay mucha influencia. Y tú has ido al barrio chino aquí en el centro de Lima. Sí, por supuesto. Estuve en el año del caballo, según el oróscopo chino. Y sabes que lima, o sea, la pronunciación de lima en chino, lima es de ma, es caballo, justamente. Y li significa como suerte, como viento en popa, o sea, todo vaya bien. Entonces, ese año hice un reportaje en el barrio chino felicitando al público chino que un año de caballo lleno de suerte, porque justamente es el significado de lima en chino. Oye, mira, ¿ves? Lima, suerte. Y el color rojo también es importante. Sí, el color rojo. ¿Qué significa el color rojo? Alegría, alegría. Por ejemplo, este año es mi año, es el año de trago. Entonces, llevamos algo rojo encima para... Yo llevo rojo también. Para traer buena suerte, para traer fortuna, alegría, sí. ¿Qué más hace falta conocer del Perú? Porque has conocido el Perú. Oh, me falta mucho. ¿Qué te gustaría, por ejemplo? Porque siempre hay que trabajar en Lima, en la capital, pero quiero conocer Machu Picchu, a Nazca, a Cusco, a Arequipa, a muchos lugares. Sí, me falta conocer mucho Perú y hay que venir una y otra vez. No, y además lo importante es que a través del canal donde tú trabajas en español, ustedes van a conocer también los puntos y va a servir para mucho turismo. Sí, sí, es importante llamar atención a los turistas chinos que vienen porque ahora en los medios de comunicación de China, esta mañana ya leí las noticias que dice el presidente ya partió de China para llegar a Perú y ya muchas informaciones sobre Perú para dar a conocer al público chino. ¿Cómo es Perú, su civilización, su turismo, su naturaleza, sus productos y sus llamas que llaman mucha atención? ¿Le gustan las llamas? Sí, los muñequitos, los peluches que producido por la lana de la llama, sí, porque son muy bonitos. Y siempre en las organizaciones grandes, las exposiciones de China hay un stand de Perú que llama mucha atención al público chino. Baby, entonces antes de irnos, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. ¿Puedes hacer una invitación o algo? Sí, bienvenidos a China, hay que ir a conocer porque 100 veces escuchando, o sea, es mejor verlo con tus propios ojos que 100 veces escuchando, ¿no? Para ver cómo es la transformación China, la modernización China, o sea, el camino que está yendo China muestra que cada país puede elegir su propio camino, o sea, puede tener una modernización a su propio estilo, ¿no? Que corresponde a su desarrollo, sus costumbres, su historia. Y creo que, como dice el presidente, si construimos juntos un futuro compartido para un desarrollo común. Bueno, muchísimas gracias. Gracias en chino. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Bueno, muchas gracias a ti por estar. Muchas gracias. Xie xie. Hasta la próxima. Muchas gracias a He Bebe. Periodista de GTN en Español que ha estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este programa especial de APEC. Y por supuesto, continúen con la programación de TV Perú. Nos vemos. Chao. Chao.